Hola, ¿qué tal? Vengo a echarme la bronca a mí misma en este vídeo porque me he pasado me he pasado a ver, os cuento bueno, os voy a enseñar mi book haul de este mes cero colaboraciones o sea, me lo he comprado todo ¿qué pasa? que toda esta pila que veis aquí es del re-read ¿vale? a ver, mi problema es que tengo que salir todos los días a hacer mis excursiones el re-read donde yo vivo últimamente está que se sale estoy encontrando tesoros ¿vale? entonces pienso, en realidad calculando lo que me ha gastado en todo esto es como si me hubiese comprado libro y medio de novedad entonces, bueno por ahí no me siento tan mal también tengo que deciros que me voy a comprar un regalo de navidad adelantado y va a ser una estantería nueva importante pero bueno ¿qué pasa? que estos meses de Patreon yo no había sacado el dinero del Patreon he hecho envíos a mis Patreons a las del nivel 3 las he hecho envíos entonces el dinero que sacaba del Patreon casi que pues entre el envío lo que les enviaba y tal pero sí que es verdad que al no haber sacado el dinero pues tenía ahí algo y me he comprado alguna novedad y por eso este mes como que se me ha juntado un poquito más de libros pero bueno que pienso vale era algo que tenía ahí ahorrado no he sido tan consumidora creo después de esta intro para intentar convencerme a mí misma de que esto no es un desastre empezamos ¿vale? empiezo hablando de Libreando Club que pues viendo un montón de vídeos de Moonlight Books me ha incitado a hacerme socia de Libreando Libreando es una empresa de cofres de libros ¿no? que hay unas cuantas este tipo tú te suscribes y cada mes te envían pues el paquete con el libro que toque la característica de Libreando es que son libros de segunda mano entonces me parece una iniciativa muy guay porque lo que hace es pues los libros de segunda mano van viajando y además donan un 5% de lo que tú te gastes hay como varias varios tipos de paquetes de un libro de tres y de cinco creo pues donan el 5% a la ONG que tú elijas tienen varias opciones yo lo he hecho y lo he puesto creo que voy cambiando si sigo suscrita pero he elegido la ONG no recuerdo ahora el nombre lo pondré por aquí pero es de reforestación de árboles y bueno este mes además del libro que te enviaban pues enviaban una antología de relatos que han editado de siete creo que son siete escritoras españolas entre ellas Chelo de Moonlight Books son siete relatos el de Chelo me lo he leído me lo leí el 31 que en el grab que he grabado se me ha olvidado comentarlo lo leí y me gustó mucho y nada el resto como son muy cortitos me los iré leyendo estos días y me parece muy guay que vayan haciendo esto además creo que todas las escritoras que están aquí publicadas son además como socias del club y me parece una iniciativa muy guay vale aparte pensáis bueno si te mandan libros de segunda mano como saben tus gustos porque hay como empresas de este estilo que es como géneros o temáticas muy marcadas pues porque te hacen una encuesta súper extensa cuando tú te haces socio y te hacen muchas preguntas además tú puedes escribir un texto enorme entonces pues como que hay bastante información para que ellos puedan buscar el libro que te puede gustar mi primer libreando mi primer libro de libreando fue Apocalipsis de Stephen King o sea mirad que tocho Nelly se lo ha leído y me ha dicho que me va a gustar mucho y que me ha acertado bastante así que pues viendo la sinopsis creo que es mi rollo y aunque es un libro de bolsillos siento que la letra es bastante grande y que pues como es Stephen King va a ser bastante adictivo y creo que lo que voy a hacer va a ser empezarlo pero como ahora me estoy acostumbrando a leer varias historias a la vez creo que lo podré sobrellevar así que nada esto es lo primero que os quería comentar este vídeo se va a hacer muy largo lo siento ya de antemano primero os voy a enseñar las novelas de primera mano que han llegado a mis estanterías España hechizada brujas magas y vampiras esta es la segunda parte la escritora Nekane Fliss Fischer que lo siento ilustraciones de Silvia Santamaría tiene un primer tomo que creo que es de creo que son los de vampiros es como una temática pero así de historias de sobrenatural y la tapa es roja y me pareció muy guay para pues estos días leer historias reales terroríficas y la noche de Halloween que estuvimos mi pareja mi cuñada y yo en casa cenando pues les leí un relatito de estos así bastante terrorífico me parecen súper chulas las ilustraciones y además viene una historia que yo no conocía de Valladolid que se llama La silla del diablo creo que lo he dicho bien La silla del diablo El sillón del diablo bastante terrorífico vale en Dilatando Mentes compré dos libros de no ficción que tenía muchas ganas de leer uno es Infectación una historia cultural de las casas encantadas de Erika Couto Ferreira que tiene una pinta increíble a mí las ediciones de Dilatando Mentes me flipan creo que ahora han cambiado a tapadura y por lo que me enseñó Nelly no me acaba de convencer a mí me gustaban estas me parecen súper manejables y el formato y todo me encantaba pero bueno a ver qué tal esta es tapadura y este de aquí que es Somnium Tenebris Tratado sobre pesadillas y sueños oscuros de Manuel Jesús Palma bueno sabéis que yo tengo insomnio y que cuando estoy en esta etapa y consigo dormir tengo muchas pesadillas de siempre tengo muchas pesadillas recurrentes en el vídeo que hice de mis experiencias paranormales os hablé de algunas de estas pesadillas ahora en concreto con el tema de la agorafobia bueno llevo ya bastantes años antes de saber yo esto teniendo una pesadilla recurrente con la gente entonces pues me apetecía mucho indagar un poco sobre este tema después me compré porque lo conseguí en la librería en realidad me quería esperar hacer un pedido a la editorial y comprar más de uno pero estaba en la librería y pensé pues es que para mí está ahí para mí así se pierde la guerra del tiempo de Amal Mozart y Max Gladstone perdón por mi pronunciación la última novela editada insólita de viajes en el tiempo vale con esta portada tan preciosísima esto es una maravilla y esta espero leerla muy muy pronto no la voy a poner de mi notbr porque no lo sé como me irá la cosa pero tengo muchísimas ganas de leer esta novela y por último un libro totalmente inesperado que encontré que creo que no se ha anunciado por ahí que lo han editado reeditado creo que van a editar más libros de la autora y estoy deseando que lo hagan para recuperar a la autora y porque bueno estoy investigando sobre un tema que bueno no es cosa mía se lo vi a Jennifer de directos de literatura y quiero hacer un vídeo pero va a ser para el mes de mi cumpleaños entonces todavía queda pero quería investigar sobre algunas autoras bueno el caso es que el día de mi cumpleaños que fue en julio el 9 de julio pues no sé por qué me puse a investigar qué famosos cumpleaños el día de mi cumpleaños y me enteré de que una escritora la nombrada madre del gótico nació el 9 de julio y esa es Ann Radcliffe y yo no he leído nada de la autora pero el otro día navegando por la librería encontré que acababan de editar El Itariano o El Confesionario de los Penitentes Negros que es una de sus novelas ¿vale? entonces solo había una copia además porque hay ciertas novelas ¿no? que si no son de editoriales grandes y tal pues a mi librería pues solo llevan un ejemplar como pasó con el de Insólita que me llevé el que llevan a la a la librería y ya y pensé es que me lo tengo que llevar fue publicada en 1797 yo el libro que estoy intentando conseguir es Los Misterios Dolfo que hay una edición que que hay en Amazon está pero que no me acaba de convencer mucho y pero bueno al final pues seguramente me acabaré comprando esa y bueno de aquí a mi cumpleaños espero haberlo leído para hablaros un poco de la autora y si me gusta o no claro que voy totalmente a ciegas pero me hizo mucha ilusión pues encontrar a una autora que haya nacido el mismo día que yo ahora vamos con el re-read ¿vale? lo he colocado un poco así al tuntún pero bueno si me seguís por Instagram la mayoría de los libros que aquí os voy a enseñar lo habéis visto ya porque pues por Instagram a veces voy haciendo actualizaciones de lo que compro de lo que leo entonces si no me seguís por Instagram pues no sé qué haces con vuestra vida además hace poco he cambiado un poco mi Instagram antes el que tenía antes pues básicamente era para mis fotografías y que subía stories sobre el canal y tal y me había hecho hace un año otro Instagram en el que iba actualizando un poco sobre el canal un poco complementario pero lo tenía bastante abandonado y ahora el que tenía principal lo he abandonado me he enfadado mucho con Instagram y lo que estoy haciendo es subir más contenido específico de sobre todo tipo bookstagram aunque mi feed es un poco subo lo que me sale del este así que subo libros y estoy subiendo pequeñas reseñas ahora pero es verdad que voy subiendo fotos random en general entonces pues ahí voy contando cositas del día a día lo digo por si no me seguís ya sabéis en la cajita de información os dejo el enlace bueno empezamos conseguí Otolin y la gata amarilla de Chris Riedel que es un ilustrador que trabaja bastante con el Gaiman y ahora pues también publica cuentos infantiles y es que está en perfectísimo estado y dije para mí voy a ir así de rápido encontré esta maravilla en catalán que estoy intentando a ver si leo un poco más en catalán El maravilloso País de Esnergs Esnergs la obra que va a inspirar El Hobbit vale y es con esta edición tan preciosísima que es que la vi y me enamoró y la he visto el otro día nuevo o sea esta edición en la librería vale yo la gente no sé qué la gente no sé qué lleva el ready read por ejemplo El Castillo Ambulante la edición nueva de Nocturna dos euros amigos y amigas dos euros es que cuando lo vi chillé o sea cuando lo vi chillé solo os digo eso estaba comido a mi cuñada y me dijo ¿qué te pasa? y yo que acabo de encontrar esta joya maravilla después esta novela que llevaba tiempo viendo bueno es una ficción es una guía llevaba tiempo viendo en el escaparate hasta que dije vente conmigo guía de los seres mágicos de España bonitísima ¿no? lo siguiente o sea me parece maravillosa yo en Valladolid tengo unos cuantas enciclopedias de seres mágicos de duendes de hadas porque a mí me encanta de siempre y tengo unos cuantos allí en Valladolid pero este no lo conocía hace dos años más o menos encontré la librería de Impedimenta de la editorial Impedimenta también a dos euros nuevísima ¿vale? pues esta vez he encontrado la cámara verde de Martín desde Jardins que tiene pinta de ser una novela no sé si gótica pero ahí hay una casa y sí pone una auténtica delicia para los amantes del estilo gótico y del humor negro tiene pintaza y Jobar creo que hay alguien en mi pueblo que se compra las novelas de Impedimenta y cuando las lee las lleva persona que hace eso avísime usted antes y yo se lo compro directamente a usted y no se lleva 20 céntimos le doy un poquito más pero no sé me hace mucha ilusión ir encontrando las novelas de Impedimenta nuevísimas por un precio tiradísimo después me compré Frankenstein de Meriseli esta edición me la me obligó Nelly a comprarla no lo tengo ya dije en un book tag que nunca he leído Frankenstein y que no sé por qué me da como un poco de pereza no sé son de estas obras clásicas que si no las lees en su momento o más joven pues que después como a mí no sé me da pereza pero bueno ella me dijo que tiene la misma traducción no sé si la misma copia pero la misma traducción y que está muy bien así que pues la hice caso y la compré después encontré esta novela que no conocía absolutamente nada de ella pero leí la sinopsis y me pareció bastante siniestra dejad que jueguen los niños de Petra James Farr no sé si deciros que es thriller o más drama no lo sé pero hay niños desaparecidos y pinta muy bien la sinopsis si conocéis la novela me podéis decir qué tal porque la compré totalmente a ciegas sin saber nada de ella después este también me lo recomendó Nelly el último encuentro de Sandor Marai también este no sé nada ella me dijo cómpralo te va a gustar y yo pues le hago caso encontré también Rebeldes de Susanne Hinton la novela que adaptó la película que me encanta me encanta mucho la adaptación y tenía muchas ganas de leer la novela porque he escuchado en muchos sitios que es una novela muy emotiva y pues me apetecía tenerla voy rápido voy rápido 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 vale ahora os enseño La joya de la corona yo compré esta novela la vi y pensé ¡ala! la novela de la que siempre habla Magrat y que yo empecé el año pasado a ver la serie pero me estaba gustando mucho y pensé ¡joba! me encantaría leer la novela pero estaba súper descatalogada y dejé la serie a medias y he encontrado la novela y entonces ahora pues la voy a leer el caso es que yo enseñé esta novela por Instagram y una chica perdóname que no me acuerdo ahora cómo te llamas me escribió por Instagram y me dijo ¿me puedes decir dónde has encontrado la novela? porque llevo mucho tiempo buscándola y está súper descatalogada y en segunda mano la venden por un pastizal y yo pues en el red read así que ya os digo que hay gente que no sabe lo que lleva todas las criaturas grandes y pequeñas de James Herriot y además me parece muy chula la edición me gusta mucho así que nada pues sin saberlo me he llevado a casa una joya súper descatalogada y que venden por un pastizal ¿me voy a deshacer de ella aunque no me guste la novela? no lo creo que no me guste y no me voy a deshacer de ella perdón después conseguí otra novela de Joan Harris la escritora de Chocolate 5 cuartos de naranja con esta portada tan 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 otoñal que no sé si caerá este este otoño porque tengo muchas novelas pendientes pero la verdad es que Joan Harris para mí es felicidad y pues tiene pinta de que si necesito leer algo así va a caer seguro encontré también Sueño del Febre de José R.R. Martin esta novela se la compré a mi hermano no me estoy equivocando esta novela se la compró mi hermano la última vez que vino a Barcelona y lo que pasó es que cuando hicieron como han hecho cambio de de edición de las novelas digamos pues unas cuantas de saldo y yo compré unas cuantas y compré a mi hermano que me pidió y creo que en ese momento estaba el sueño del febre pero yo no sé por qué no lo compré y después ya no sé si se agotó hubo unas cuantas que se agotaron no me acuerdo el caso es que pues no sé por qué en ese pedido no lo compré y yo lo quería tener y pues lo encontré en el rey para mí otra novela despido Freire culpa de Mikey Diabolus y Música que es que es que con Mikey me pasan cosas muy fuertes porque veo un vídeo suyo habla de una novela voy al rey y me encuentro la novela me ha pasado más de una vez me pasó con este me pasó con melocotones helados no sé si es esta exactamente pero sé que también habló de Michael Santiago y encontré La última noche en Tremor Beach que está ambientada en Irlanda y esto tiene que ser maravilloso también lo siento si voy tan rápido pero es que hay muchos libros esto es por culpa de Vida Lecturitas no puedo olvidar tu rostro de Mary Heiss Clark pues ella recomendó en autoras sus autoras favoritas o imprescindibles algo así no recuerdo el título pero habló de esta escritora y pues yo esta escritora llevo viendo sus libros hay muchísimos en el Red Read y me decanté por este porque la verdad es que la mayoría de los libros que hay en el Red Read la edición es de bolsillo así un poco fea y esto me pareció que estaba mejor la edición y como no sé nada pues por empezar por uno ya tengo también encontré Juego de mentiras de Ruth Weir estoy encontrando también la mayoría de novelas de Ruth Weir en el Red Read también hay alguien que las va dejando mientras se las lee por mí perfecto maravilloso hay una sincronía ahí estupenda y por último ya para terminar Corazones en la Atlántida de Stephen King no sé nada de él sé que son relatos pero me gustó mucho la edición hay muchas novelas de Stephen King que están descatalogadas y yo cuando encuentro alguna de este estilo pues la voy comprando pues nada este es el book haul de octubre lo siento mucho sé que en noviembre me voy a portar bien y esto se tiene que terminar porque me voy a comprar la estantería nueva primero porque me voy a comprar la estantería nueva y necesito dinero y segundo porque me voy a comprar la estantería nueva y ya con todo lo que tengo aquí la voy a llenar y no puede ser así que nada espero que os haya gustado un abrazo adiós